Un compromiso que tenemos de tratar de venir todos los viernes al cine a ver alguna película de estreno y trataros de contar la opinión recién salida de las salas. Aquí, como veis, estoy justo saliendo de una de ellas, en la que he visto Secretos de Estado, la película de Gavin Hood, que ganó por Tootsie un Oscar de la Academia de Hollywood hace unos años y que su realización anterior fue Espías desde el cielo. Una película que, pese a tener unos presupuestos muy sencillos y un presupuesto económico además, ciertamente recortado porque discurría prácticamente en un par de localizaciones mal contadas, la verdad es que fue una película tremendamente solvente y planteaba una reflexión muy interesante acerca de la decisión del individuo que puede ser trascendente para una colectividad y que si esa decisión incluso la lleva a enfrentarse a las reglas y a lo que se supone que debe de hacer, pues si está legitimado o no hacerlo y, bueno, en pos siempre del bien superior. En ese sentido, se planteaba un ataque con un dron en unas determinadas circunstancias y cómo el componente humano era efectivamente esencial a la hora de que ese ataque se llevase a cabo o no se llevase a cabo y que fuera moral o inmoral, justo o no justo, etc. Bueno, como digo, esas reflexiones ya estaban planteadas en esa película y esta nueva realización de este director vuelve a gravitar sobre lo mismo, sobre el individuo frente al sistema, en cierta manera, y sobre las decisiones que uno debe de tomar consecuente consigo mismo y con sus principios esenciales, aunque ello implique, pues como digo, supuestamente hacer lo que no deberías hacer. Sobre esa cuestión, sobre ese presupuesto está planteada esta película que nos devuelve al momento histórico, en 2003, en donde la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, en la que llevó a cabo sobre todo Bush, hijo, pues estaba a punto de iniciarse y había una serie de tejemanejes bastante deplorables que trataban de presionar al Consejo de Seguridad de la Unión, de la ONU, para que aprobase una resolución de invasión, una resolución que respaldase esa guerra. Bueno, pues esos tejemanejes son los que salen a la luz. Bueno, no cuento nada especial sobre la trama de la película, porque aparte de ser hecho histórico, sale en el tráiler y en cualquier reseña que habíais leído, pues como digo, esos tejemanejes son los que una analista del servicio de inteligencia, vamos a hablar en términos generales, por no citar los nombres específicos y por que no os hagáis un lío, porque a mí me cuesta, pues esta analista decide sacar a la luz de esos tejemanejes, como digo, y por lo general descubrió esa especie de conspiración que hay para llevarnos a la guerra cuando realmente no se está legítima que para él. Un analista que curiosamente se llama Gang, le ha pedido armas, y todo aquello giraba en torno a las armas de destrucción masiva, como bien recordaréis, si ya tenéis una edad y si no tenéis esa edad, pues bueno, la película lo cuenta francamente. Yo creo que el mayor aliciente de la cinta es su didactismo, desde el punto de vista de que cuenta todo muy bien machacadito, cuenta todo muy clarito, cuenta todo, sería como la explicación de por qué la guerra de Irak fue ilegal para Dummies, en su dicho manera, o para Dummies, porque bueno, pues como digo, es extraordinariamente didáctica en esta explicación, y desde ese punto de vista pues es interesante. Claro que para, digamos, tirar por ese camino del didactismo, pues se usan muchos lugares comunes, muchas frases típicas, muchas cosas que se dicen que realmente son muy explicativas, pero que muy probablemente en la realidad esos personajes no las dirían, pero como digo, se sacrifica, digamos, esa narrativa, esa forma de contar la película un tanto elemental y un tanto básica, pues como digo, por su afán didáctico y de contar lo que ocurrió en ese momento, y sobre todo pues para que el público que vea la cinta se dé cuenta de que realmente no debemos ser una masa aborregada, acrítica, que nos traguemos siempre lo que el poder considere oportuno que nos traguemos, sino que en determinados momentos, pues hay que poner en cuestión las cosas, hay que analizarlas debidamente, y si nos tenemos que enfrentar a determinado tipo de situaciones, a decisiones que son manifiestamente injustas, pues lo hagamos, y también es una, evidentemente, una nueva denuncia de todos esos oscuros procederes de los poderes fácticos para conseguir cosas que realmente no deberían de poder conseguir y la manipulación que va acompañando a todos. Desde ese punto de vista, pues la película es interesante. Pero no va más allá, desde el punto de vista cinematográfico, realmente no deja de ser una televisión elevada de categoría, porque elevado de categoría fundamental y esencialmente por el director y elevado de categoría por los protagonistas. Está Ralph Fiennes, está Keira Knightley, y hay unos cuantos actores habituales de las producciones inglesas, hay incluso dos actores muy reconocibles de Juego de Tronos, y como digo, pues está Matt Smith también, el de Doctor Who, o el ex Doctor Who, que ahora hemos podido ver en las dos primeras temporadas de The Crown, y como digo, pues eso la eleva de categoría, en el sentido de que es interesante verles y el público, pues con ese gancho va a acudir a la sala. Pero más allá de eso, desde el punto de vista cinematográfico, la película queda a años luz, de la más o menos reciente, por ejemplo, los papeles del Pentágono de Steven Spielberg, que contaba prácticamente lo mismo, es decir, la ocultación de una serie de informaciones muy importantes con ocasión de la guerra del Vietnam. Como digo, esa película es absolutamente magistral, maravillosa, y está a años luz de todo esto. Los presupuestos también son distintos, y la forma de narrar es absolutamente diferente, pero en cuanto a valía cinematográfica, pues por ejemplo, es muy distinta. O es muy distinta, como la de la película de Aranjo Tapacula, todos los hombres del presidente, mítica de Robert Redford y Dustin Hoffman, que creo que estableció el canon en cuanto a este tipo de escándalos que son revelados por determinados coincidentes, y que son revelados por determinados coincidentes. De hecho, hay una especie de inmunio en la película en donde se ven en un sótano a un periodista y una coincidente y le dice, bueno, parece esa garganta profunda, hay una alusión a ese escándalo Nixon, el escándalo de Watergate y de todos los hombres. Bueno, todas esas cintas están muchísimo mejor que esta desde el punto de vista cinematográfico, pero esta nos cuenta con un hecho muy reciente y muy próximo a nuestros días, como ya digo, 2003, 2003, que hace ya 16 años, pero que está ahí al lado, y que supuso la historia de la foto de los actores, que se hizo a Aznar con Tony Blair, con Desbús, bueno, todo ese tipo de cuestiones, pues son las que, por daros referencias, si por edad no os acordáis, de todo eso. En fin, que la cuestión, pues podéis venir a verla, se echa un rato más o menos entretenido, es peritito larga, hay poca sorpresa, pero bueno, ya digo, el didactismo con el que se afronta el presupuesto didactista que tiene la cinta puede hacer interesante sobre toda la gente que desconocía todo aquello que ocurrió en aquella época. Bien, pues esto es lo que os quería contar sobre secretos de Estado, si os ha gustado el vídeo y lo veis, no sé, en YouTube o en algún sitio de por ahí, pues compartidlo, dad a Facebook, dad manitas, corazones, es decir, por tele-stop, todas esas cosas que anima uno a la semana que viene a hacer otro. Y bueno, sabéis que también más cine tenéis en el programa Good Morning Vietnam, que podéis encontrar en iVoox, en iTunes, en Spotify, si buscáis el canal de Harry Caleján, más o menos en 44, pues ahí podéis tener más información de cine con el programa de radio que hacemos sobre cine y series semanal. Eso es todo, amigos, sería el pechinito de los dibujos animados y como siempre os digo, que tengáis buen cine.